Muy buenas a todos querida comunidad, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube. Hoy les vamos a dar una respuesta hacia la comunidad referido a lo que estamos viendo en la pantalla. Una colega me pregunta qué puede hacer en el caso de tener el cabello teñido de negro y querer hacerse mechas grises. Esto es un discurso que siempre escuchamos en el salón de parte de los clientes y es una problemática que nos envuelve a todos los estilistas a la hora de trabajar un cabello. En este vídeo vamos a hablar puntualmente de cuáles son los factores más negativos a la hora de colorar un cabello con tinte negro y cuáles son las consecuencias que puede sufrir dicho cabello si nosotros accionamos con ese efecto químico en dicho cabello del cliente. De esta manera vamos a poder aprender a cómo solucionarle la problemática al cliente con algún efecto de color que podamos tener a disposición y obviamente cuáles son los consejos que le tenemos que dar a nuestros clientes en el momento que se nos presenta esta situación. En este caso hipotético de tener cabello teñido de negro y querer hacer mechas grises no es viable de ninguna manera poder hacer esa tonalidad ya que el cabello teñido de negro parte desde un efecto de saturación muy grande a la hora de hablar de color y el efecto de gris o blanco está en el otro extremo. Llegar de negro hacia un fondo blanco que es casi incoloro sería muy riesgoso ya que la textura en el medio se perdería. Eso quiere decir que obtendríamos el color blanco, sí, pero con una textura totalmente hipotecada. Pérdida de propiedades, proteína, queratina, seramida, aminoácidos, todo lo que constituye al cabello para que esté en buena manera. Entonces la pregunta del millón es Hernán, ¿qué hago cuando mi clienta me pide un cambio en un cabello negro? ¿No la tengo que atender? La respuesta es más directa y tiene una muy buena solución. Se puede ofrecer un color al cliente, pero hay que tener en cuenta qué tipo de color. En este caso cuando el cabello está teñido de negro lo mejor es poder ofrecer una tonalidad que sea rojiza o una tonalidad que sea cobriza. Eso quiere decir que la escala de decoloración del negro en su degradación inmediatamente nos da un efecto subyacente de fondo rojo o en su defecto si tiene mayor claridad de un fondo cobre. Vamos a poder acceder de manera muy fácil a ese fondo en decoloración sin dañar el cabello. Con lo cual las alternativas que nos quedan es ofrecer alguna tonalidad en fondos 5 o fondos 6. Si es rojizo 5.66, si está en un fondo 6 un 6.66 que es un rojo bien intenso. Eso como posibilidad nos da a la hora de cambiar de un negro para esa tonalidad. También si lo quiere un poco más claro pueden aventurarse a decolorar hasta un fondo cobrizo. En este punto yo les digo que vayan tanteando el cabello para ver realmente si mantiene la resistencia. Esto lo van a poder hacer de manera progresiva siempre y cuando mantengan un peroxido bajo, una buena dilución y todos los cuidados necesarios para que el cabello esté de buena manera. Trabajar con buen producto y respetar los tiempos de exposición. Supongamos que el cabello tiene buenas condiciones y uno puede seguir decolorando eso que quedó rojo. Podemos avanzar hacia un cobrizo y ahí tendríamos que frenar la decoloración para poder aplicar algún tono cobre. Si estamos en un fondo cobrizo seguramente estamos en un fondo 7 que es muchísimo ya para el cambio del negro al cobre. Y podemos ofrecer un 7,44 que es una buena opción, un 7,4 que son opciones buenas a la hora de tonalizar. Ahora dos cosas que quiero destacar. La primera es que siempre que tonalicen estos fondos de decoloración ya sean rojizos o cobrizos, tonalicen con 20 volúmenes manteniendo 45 minutos de exposición el producto. Pero Hernán, después de una decoloración ¿no se utiliza 10 volúmenes para tonalizar? Sí claro, en las tonalidades amarronadas, en las tonalidades doradas, en las cenizas o en las de color base. Pero particularmente en los rojos y en los cobres recomendamos que tonalicen con 20 volúmenes. Porque eso mantiene la intensidad en el desarrollo para mantener muy vívida la connotación del matiz. Y de esa manera que el rojo que hagamos se note súper súper intenso o que el cobrizo que hagamos tenga muchísima intensidad. Gracias a eso van a tener una muy buena tonalidad. Dicho esto, ¿se puede en algún momento ese cabello negro llevar progresivamente hacia una tonalidad blanca sin que se dañe? La respuesta es, depende de cuánta saturación haya tenido el cabello en las anteriores aplicaciones de tinte. Y obviamente cómo vaya respondiendo ante cada decoloración. La realidad es que cada caso es un caso. Lo que yo recomiendo es siempre, cuando vienen teñidas de negro, es que ustedes les propongan estos cambios de rojo o cobre. Y si no acceden a eso, simplemente tener la opción de decirles que no le pueden hacer el servicio. Por lo menos a esperar a que el cabello negro vaya creciendo, lo que está teñido. La clienta se lo vaya cortando hasta que tenga el cabello natural, virgen. Y de esa manera recién ahí poder aventurarse a decolorar hacia niveles de rubio o grises o blancos. Ya que será la única manera de garantizar que la textura quede de buena manera. Y acá antes de terminar el video, quiero tocar un tema muy puntual. Porque hay muchas preguntas que me hacen de Hernani, si utilizo un aditivo Plex, ¿eso me sirve? Sí, te sirve, pero no es mágico. Recordemos que los productos como aditivos van a aportar un acondicionamiento. Van a aportar un cuidado en el cabello, pero sin embargo no te van a dar un efecto mágico de resguardo hacia un cabello teñido que lleves a blanco o a gris. Porque ahí estaremos ejerciendo el máximo nivel de decoloración sin tener en cuenta que está constituido por un nivel de saturación enorme que de todas maneras va a traer porosidad. Así que ningún aditivo Plex, o por más que tu producto sea extraordinario, no vas a mantener el resguardo al 100%. Siempre vas a mantener porosidad. Esto lo digo porque hay muchas preguntas sobre los Plex y sobre los productos de alta calidad que te van a dar buen resultado, pero sin embargo no son milagrosos. Así que mucho cuidado con eso. Si te gustó este video, déjamelo en los comentarios para poder seguir haciendo videos de reacciones de este tipo. Y obviamente seguir alimentando a toda la comunidad a través de las respuestas que voy teniendo hacia ustedes. Y obviamente alimentando esas preguntas que ustedes tienen para que vaya quedando todo claro. Dejen debajo el comentario, denle me gusta si les gustó el video, lo comparten también si les gustó para seguir creciendo en la comunidad. Ya que voy a estar semanalmente subiendo contenido de altísimo valor. Recuerden, video tutoriales, video respuestas para que ustedes sigan aprendiendo día a día y sigan creciendo en esta gran profesión que es la peluquería en el mundo del color. Debajo del título del video voy a dejar mi WhatsApp personal para los que quieren cursos exclusivos con diploma y certificación internacional. Hacen clic sobre el enlace de mi WhatsApp que los va a redirigir a mi sector privado donde yo personalmente por WhatsApp les voy a contestar y pasar toda la información de los cursos exclusivos en formato privado. Con contenido que solamente está para cursos, no está en formato gratuito ni visible, solamente la gente que paga puede acceder a ello. Es muy accesible, así que no se pierdan esa gran oportunidad. Querida comunidad, les mando un saludo enorme. Gracias por estar una vez más conectados aquí en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que de aquí, de esta parte, muy agradecido hacia ustedes. Les mando un cariño y un saludo enorme y nos vemos en un próximo gran video. Les mando un saludo. ¡Suscríbete al canal! Para más información detallada, comunícate directamente a nuestro mensaje privado, así te podemos proporcionar toda la información y de esa manera puedas acceder al gran beneficio de nuestros cursos de capacitación. Citación. Citación.